Y bien dice el dicho, dime con quién andas y te diré quién eres. El seguro candidato presidencial republicano Donald Trump empieza a recibir el apoyo de algunos otros maniáticos de la política mundial. Abel Álvarez nos dice quiénes son los nuevos amiguitos del posible presidente de los Estados Unidos. Donald Trump encuentra un aliado inesperado a nivel internacional, como si no fuera suficiente la locura de este magnate republicano, podría sumar a su lista de amistades al polémico líder norcoreano Kim Jong-un. Una página de internet oficial de Corea del Norte publicó un artículo alabando a Trump, llamándolo político sabio con visión de futuro y que tomará mejores decisiones que la sorda de Hillary Clinton. Y cabe mencionar que todas estas publicaciones siempre son aprobadas por la dictadura de Kim Jong-un. Pero por lo pronto ve en con agrado su propuesta de iniciar el diálogo y también de retirar las tropas estadounidenses de Corea del Sur. Pero no es la primera vez que Trump y su retórica de odio y racismo atraen la simpatía de líderes políticos en el mundo. Hace unos meses Vladimir Putin lo alabó diciendo que era una persona muy brillante y un líder absoluto. Trump, como en una especie de romance político, le devolvió la flor llamando al mandatario ruso, un líder fuerte y poderoso, y que era un honor recibir el ojo de un hombre tan respetado en su país y en el mundo. En medio de toda la controversia, aunque Donald Trump ha calificado como un maniático al líder de Corea del Norte, también dice que hay que reconocer su mérito por imponerse al mando de un país como ese. Soy Abel Álvarez, cierre de edición.